Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar Alcón y soy ingeniero del Departamento de Desarrollo de Zip Ingenieros. Y bueno, voy a ser el que ejecute hoy la presentación de Zipetel Wireless. Es un programa nuevo que hemos sacado en este último parche, en la 2018.j. Y bueno, el programa consiste en asistir al usuario en la posibilidad de hacer sus estudios de cobertura de redes inalámbricas en interiores. Las principales características de este programa es que es un programa gratuito. Este programa se puede descargar desde Bing Server Center, desde la página web que gestiona Zipet, donde tenemos una store, para quien no lo conozca, con distintas aplicaciones que se conectan todas mediante Bing Server Center. Otra característica principal de este software es que trabaja dentro del flujo de trabajo OpenBIM con IFC. Bueno, para la gente que está habituada a trabajar con Zipet, sabrá que actualmente Zipet, todos sus programas ya trabajan con modelos BIM. Entonces, dentro de esta filosofía, el nuevo módulo de Zipetel Wireless tiene que trabajar con esta filosofía. Aunque la presentación pretendo que sea más práctica que teórica, así que voy a hacer una pequeña mención al principio de la misma para aclarar qué es esto del modelo BIM para gente que no esté habituada. Y, bueno, y únicamente eso, que para utilizar este programa tendremos que acudir a Bing Server Center. ¿De acuerdo? A ver, vale. Este va a ser el índice de la presentación. Haré una pequeña mención a OpenBIM y qué es el flujo de trabajo OpenBIM. Luego acudiré a Bing Server Center para explicar cómo se puede descargar este programa. Y luego haré un seminario práctico de cómo iniciar el proyecto BIM. Y luego cómo desarrollar el proyecto con Zipetel Wireless. Y finalmente tenemos una ronda de preguntas. Dentro de lo que sería OpenBIM. Decir qué es BIM. Bueno, para la gente que no está habituada, BIM, las siglas, como ven en pantalla, corresponden a Building Information Modeling. Y es una nueva metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de proyectos de la construcción. Quizá la gente siga habituada a trabajar con los ficheros CAD, ficheros de XF y de WG. Pero la nueva tendencia es a trabajar dentro de este flujo de trabajo colaborativo. Este nuevo método de trabajo integra a todos los agentes que intervienen en el proceso de edificación. Tanto arquitectos, ingenieros, constructores, promotores, etc. Y establece un flujo de comunicación transversal entre ellos. Generando un modelo virtual del edificio que contiene toda la información relacionada con el edificio. Durante todo su ciclo de vida. Desde su concepción inicial, durante su construcción y toda su vida útil. Hasta su demolición. ¿Con qué trabaja el flujo de trabajo que utiliza CIP? Y que es abierto a todo el mundo. Se denomina OpenMIM, como ven en la parte superior de la pantalla. Pues bueno, la característica principal de la tecnología OpenMIM es que se basa en el empleo de formato de intercambio estándar IFC. De especificación abierta. Y no está bajo el control de ningún fabricante del software. Con esto queremos decir que cualquier programa que sea capaz de interpretar estos ficheros IFC pueden trabajar dentro de este flujo de trabajo. Con esto queremos decir que no tienen por qué ser programas únicamente de CIP. Sino cualquier software de fabricante que trabaje con ficheros IFC y por tanto con modelos BIP podría trabajar dentro de este flujo de trabajo. Este soporte de formato IFC le permite también compartir su proyecto con un programa BIM, como he comentado, como si fuera Revit, Archicad o Alplan. E incluso cualquier otro software. ¿Cómo es el flujo de trabajo BIM? Es decir, tendríamos que en primer lugar hacer una diferenciación con CAD. ¿Por qué hablamos de modelos BIM, tecnología OpenBIM? La principal diferencia es que en CAD trabajamos con un ficheros, sería el arquitecto, por ejemplo, el que genera los ficheros de WG y de XF de su instalación. Y eso se lo pasa a los ingenieros. Y los ingenieros ya se encargan de realizar las instalaciones del edificio. O, por ejemplo, también para realizar el cálculo estructural. La diferencia con respecto a CAD es que el CAD utiliza únicamente geometría 2D y 3D sin diferenciar los elementos constructivos. Sin embargo, la metodología BIM utiliza bibliotecas de objetos inteligentes y paramétricos, interpreta la interacción lógica entre los diferentes tipos de objetos y almacena la información referente a estos objetos. ¿Esto qué quiero decir? Es decir, la metodología BIM se basa en disponer de un lugar en el cual toda la información relacionada con el trabajo sobre el edificio esté centralizada en un sitio. Para eso CIPE creó BIM Service Center, del cual hablaré más adelante. Entonces, para iniciar un proyecto BIM, lo primero que tenemos que tener es un modelo 3D físico. Este modelo 3D físico que podemos generar tanto con herramientas gratuitas como las que ofrecen CIPE, como llamada IFC Builder, que crearía ese modelo virtual del edificio tridimensional donde los elementos constructivos serían entidades con propiedades y lo enviaría a BIM Server Center. Después de BIM Server Center, cada una de las aplicaciones especializadas podrían leer esa información del modelo tridimensional y poder realizar sus instalaciones y de ahí poder generar documentación técnica. Esa documentación técnica, una vez generada, se puede incorporar al modelo BIM mediante la actualización. Entonces, de esa manera conseguiríamos cerrar el flujo de trabajo BIM, en el cual es una información que va de manera bidireccional, en donde cada una de las aplicaciones especializadas tendría su... cada una tendría centrado qué parte le corresponde, bien diferenciado qué parte le corresponde de la realización del proyecto. En términos prácticos, hablaríamos de que ahora a los ingenieros que puedan realizar el proyecto no le estarían llegando esos ficheros de XF, sino le estarían llegando un modelo tridimensional del edificio con más propiedades de las que tenía cuando era un fichero CAD, entonces podrá trabajar de manera más práctica. Además, con esta filosofía BIM conseguimos que los proyectos se realicen con un menor coste dado que errores en el diseño se pueden apreciar en una etapa más temprana, con lo cual poder arreglar esos errores sería mucho más viable que en una fase final de ejecución, por ejemplo. Una vez visto una pequeña mención sobre el modelo BIM, que luego si tenéis alguna duda lo podéis ver en la parte final, hablaré de BIM Server Center. BIM Server Center es un servicio que gestiona CIP para el trabajo con modelos BIM. Si podéis acudir a la página, como veis, esta sería la store de BIM Server Center en la cual tenemos distintas aplicaciones. Tienes algunas de pago y algunas gratuitas, como es el caso de Cipeter Wireless que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? Es imprescindible para poder hacer uso de estas herramientas estar registrado en BIM Server Center. Por lo tanto, si alguno no estáis todavía registrados, tendréis que registraros para poder descargaros el software que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? Bueno, ya dentro de BIM Server Center contamos ya con más de 10.000 usuarios, que podemos ver en la parte de estadísticas. Y bueno, lo que tenemos aquí es una red social en la cual todos los ingenieros y agentes intervenientes de los proyectos de edificación están gestionados en una misma plataforma. Por lo tanto, es mucho más fácil el intercambio de información. Y una vez visto el flujo de trabajo de BIM Server Center, vamos a ver cómo sería un ejemplo práctico de cómo hacer una instalación de diseño de redes inalámbricas con el software Cipeter Wireless. En primer lugar, tendríamos que iniciar el proyecto. Como he comentado, para poder iniciar un modelo BIM, o un proyecto BIM también llamado, necesitamos de unas herramientas que nos permitan generar ese modelo tridimensional. Es decir, como he comentado antes, al trabajar dentro de una metodología Open BIM, trabajamos con el estándar IFC, por lo tanto, este IFC, que sería el iniciador del proyecto, lo podría generar desde distintas herramientas. Cipe, dentro de su amplia gama de productos, ofrece los dos que podéis ver en pantalla, que sería IFC Builder, que es una herramienta propia de Cipe que es gratuita, que permite generar esos modelos BIM con esa información tridimensional y exportar el IFC a BIM Server Center. Luego, también tenemos una conexión directa desde Revit mediante un plugin Open BIM que se instala en Revit y permite exportar el IFC de la geometría directamente a BIM Server Center para poder gestionar el proyecto. Nosotros vamos a ver un ejemplo con IFC Builder, porque es la herramienta que utilizamos habitualmente en Cipe y creo que es la que mejor se acopla adentro de nuestra filosofía. Bueno, en primer lugar, dentro de la página web de BIM Server Center, tenemos la opción de crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, que vamos a utilizar en el seminario de hoy, pues le llamaré seminario 12 de marzo, 12.03, por ejemplo. Y luego tenemos aquí diferentes opciones del tipo de proyecto. Tenemos un proyecto profesional, educacional, para cursos de seminario, para pruebas y otro. ¿De acuerdo? No, entonces en este caso va a ser un curso... Voy a hacer este ejemplo para este seminario de hoy. Luego tenemos distintas opciones de visibilidad. Ahora, ¿esto qué significa? Es decir, como es un estándar abierto el IFC y como pretendemos que en Cipe no se... Con la base de datos que tenemos de usuarios, es decir, se puede compartir la información de los proyectos entre agentes intervinientes. Es decir, yo con esta nueva filosofía, yo puedo crear mi proyecto y dejar libre la propuesta de IFCs a otros usuarios para que puedan participar en mi proyecto. Es decir, ya dejamos de lado esa ergonomía mucho menos flexible que donde antes solo se trabajaba con los mismos proyectistas. Ahora, yo puedo generar mi propio proyecto y sin conocer a un ingeniero de telecomunicación que me vaya a hacer la parte de telecomunicación con esta... con la... con mi service center podríamos interconectarlos. ¿De acuerdo? Vale, y luego teníamos la opción de solicitores de colaboración. Es decir, ya este proyecto he considerado que es abierto, que puedo recibir información de cualquier... otro agente interviniente y puedo dejarlo únicamente abierto a mis contactos, abierto o cerrado. ¿De acuerdo? En este caso, pues, vamos a dejarlo abierto. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos un proyecto. Aquí, como veis, tenemos la primera opción que es la vista TNT, es decir, cuando ya tengamos el modelo virtual del edificio, el modelo tridimensional, podremos verlo en la propia página web. ¿De acuerdo? ¿Cómo generar este modelo VIN, esta vista tridimensional? Con toda la información. Tenemos aquí IFC Builder. Esta es la herramienta que os he comentado anteriormente, que es la que genera los... ¿Subundi? Vale. Bueno, la que es capaz de generar IFCs para luego ser leídos por el resto de programas y poder realizar las instalaciones. En este caso, yo tengo una obra que sería una vivienda unifamiliar, como veis. Tenemos aquí una vista 3D. Y ahora puedo exportar la información de este modelo VIN al AppVinService. Ahora nos va a aparecer en la pantalla el sincronizador. ¿De acuerdo? Tarda un segundo ir. Ahora nos va a salir una ventana que nos va a permitir elegir este IFC a qué proyecto lo queremos asignar. Este proyecto será el que luego utilizaremos para sincronizar el resto de las instalaciones, para sincronizar el programa de CPT Wireless, la obra que queremos, a ese proyecto para poder obtener esa información de nuevo. Aquí tenemos. Hoy tenemos la primera opción que vincularse a un proyecto VIN, que es lo que queremos. Seleccionaríamos el proyecto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Asignaríamos este IFC al proyecto que hemos creado ahora mismo, el del seminario. Y una vez que cargue, aparecerá aquí en el proyecto, que proyecto vamos a, a qué proyecto vais a sincronizar. A ver si tenemos suerte. Ahora, 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 ahora para aquello. Vale. Una vez que aceptemos, ya tendremos, este IFC tendrá que tener un nombre, que en este caso, por ejemplo, le hemos puesto vivienda aislada y será el IFC con el modelo tridimensional de la IFC. Una vez que aceptemos, nos dirá que la exportación ha sido finalizada. Entonces, aquí podemos ver que el sincronizador nos está subiendo ahora mismo ese fichero IFC. ¿De acuerdo? Es imprescindible para trabajar dentro del flujo de trabajo OpenBIM de Zyper contar con el sincronizador. ¿De acuerdo? Este se instala cada vez que instalemos un programa de BIM Server Center. Lo hace de manera automática. Una vez que lo tengamos instalado, ya lo tenemos ahí y funciona en segundo plano. ¿De acuerdo? Pero es importante, como veis, tenemos una pequeña ventana donde podemos gestionar la sincronización de los IFC. ¿De acuerdo? Y aquí yo tengo mis distintos proyectos, mi usuario y luego por donde quiero hacer la copia, qué proyectos están los sincronizados y si quiero detener son las sincronizaciones. Bueno, aquí si reflejamos la pantalla. No, tú te verías, perdón. Encantado. No, aparece el IFC que he creado para este proyecto. Es decir, sería la vivienda de mi familia que hemos creado anteriormente. Hemos exportado al IFC con la información geométrica del edificio y nos aparece en BIM Server Center. Podremos ver una imagen, como os he comentado anteriormente, del 3D del edificio. Ahora, ya acudiríamos a Zyper del Wireless. Bueno, la pantalla principal, cuando vamos a crear un nuevo proyecto, nos pedirá un nombre para la obra, que será, por ejemplo, Seminario. ¿De acuerdo? Bueno, lo que veis ahora en pantalla es que tenía el programa abierto, entonces ya podéis ver una pequeña imagen de cómo es el resultado del programa. Una vez que hayamos creado la nueva obra, nos pedirá seleccionar a qué proyecto nos queremos sincronizar de BIM Server Center. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que seleccionar el que hemos creado ahora. Una vez seleccionado, nos aparecerá dentro de esta ventanita, nos dirá cuál es el proyecto al que nos vamos a sincronizar y nos permitirá hacer esa sincronización. Si bien es cierto que puede resultar un poco lento, como estoy viendo actualmente, es porque el IFC es un fichero que contiene bastante información, entonces le cuesta un poco leerlo. Así que es verdad que desde el Departamento de Desarrollo estamos realizando mejoras en este tiempo de ejecución de la lectura y escritura de IFC para que cada usuario sea mucho más rápido. Como veis, ya me aparece el proyecto. Vamos a desincronizarlo. Bueno, ahí como veis, ya está sincronizando y nos ha leído el fichero IFC. Nos indica cuál es el fichero principal o iniciador del proyecto. Luego, se incluye otros ficheros IFC. Es decir, aquí nos aparecería, por ejemplo, en el caso de que el programa de instalaciones HVAC, que por ejemplo tenemos uno en CIPE, el CIPE DERMA HVAC, tenga la distribución en planta de los conductos de ventilación, tendríamos, si el ingeniero ha exportado ese IFC con esa información, el programa sería capaz de leerlo. Este programa, en concreto, es capaz de leer la posición tridimensional de los IFC del resto de agentes intervinientes. Como digo, puede ser HVAC, puede ser iluminación, puede ser incendio, por ejemplo, las bocas de incendio, extintores. Y, por ejemplo, de electricidad, puede leer la posición de las tomas de corriente. Importante por si nuestro equipo necesita conocer, necesita tener una toma de corriente cerca de su ubicación para poder enchufar a la corriente, pues, aparte, en el caso de electricidad, aparte de importar esa posición en la vista tridimensional, podríamos visualizarnos en el plano 2D y nos ayudaría a la hora de realizar nuestro proyecto. Bueno, aquí daríamos al siguiente. Aquí nos indicaría qué plantas queremos importar. Aquí los tipos de recinto. Que, bueno, para quien no conozca los modelos BIM, cada una de las habitaciones debe ir asignada, debe ser considerado un recinto. ¿Vale? Y luego, bueno, este sería lo que los cuatro pasos anteriores que hemos indicado son genéricos de la importación de modelos BIM. Y este último, quinto paso, ya forma parte del programa de CPT Wireless. Es decir, aquí tendríamos que definir las frecuencias de trabajo, es decir, las bandas de frecuencia donde vamos a realizar la instalación. Aquí tenemos un asistente que nos permite importar en función del tipo de red las frecuencias, las bandas de frecuencia, con su límite mínimo y su límite máximo. Como veis, hemos incluido el estándar para poder realizar una red WLAN, Wi-Fi. Y luego tenemos dos opciones más para realizar WLAN, redes de área personal del tipo Bluetooth y redes de área personal también de Zipi. Es decir, aunque habitualmente estas dos últimas no se realice un estudio de cobertura, las hemos decidido incluir, dado que el algoritmo permite realizar ese cálculo, hemos decidido incluirlas en el software. ¿De acuerdo? Con ello permitimos al usuario que pueda realizar el diseño de una red de sensores inalámbricos. Y luego tenemos aquí el comité regulador. Es decir, ya dado que el programa es válido para cualquier país, es decir, el programa actualmente está traducido a portugués, francés, italiano, inglés y castellano. ¿De acuerdo? Entonces, dado que el programa puede utilizarse en el mercado norteamericano, tenemos la opción de definir que el comité regulador sea FCC. Bueno, como veis, cambia la frecuencia máxima de la banda de frecuencia de 5G, varía en función del comité regulador. Aquí tenemos una ayuda en la cual os indicamos. Sí que es cierto que dependiendo de cada país, las barras de frecuencia pueden variar. Pero bueno, con esto es únicamente un asistente. Es decir, el usuario puede modificar aquí el valor que desee. Yo puedo modificar la referencia y la frecuencia mínima y máxima de la banda. Y también el coeficiente de pérdida por distancia. Nosotros utilizamos el algoritmo de Kinnan-Modley de Multi-Wall. ¿De acuerdo? Entonces, este algoritmo tiene en cuenta la distancia entre el elemento emisor y el receptor. Tiene un coeficiente de pérdida por distancia que normalmente es 2 y nosotros dejamos modificarlo de cara al usuario si quiere modificarlo. Y luego tenemos las pérdidas de propagación que se producen a través de las plantas, a través de los elementos constructivos horizontales, como por ejemplo forjados. Y luego las pérdidas de propagación a través de las paredes. ¿De acuerdo? Bien. En el caso del programa, al estar utilizando el modelo BIM, podemos diferenciar entre ventanas, puertas, muros, que sean tabiques, cerramientos, cualquier tipo de elemento constructivo vertical. Como habitualmente se utiliza 2, pues vamos a mantener... Ah, nos está abriendo la obra, nos está generando la vista en planta de la obra. ¿De acuerdo? Nos indica cuál es el resultado de la importación, que no se ha producido ninguna incidencia. Y ya tendríamos la vista del programa. Como veis, el programa consta de muy pocos botones. Lo hemos hecho muy sencillo para que sea intuitivo y práctico. En primer lugar, hemos diseñado el programa para que se trabaje de izquierda a derecha. Es decir, en primer lugar, habría que acudir a la configuración, que como veis, es el panel que hemos visto anteriormente, donde se define la frecuencia de trabajo. Importante y primordial definir bien la frecuencia de trabajo, porque luego será arrastrado esta información a todos los elementos de la obra. Es decir, tanto a elementos constructivos como a los emisores. ¿De acuerdo? Bueno, una vez visto la configuración... Bueno, vemos aquí la vista en planta, donde vemos los recintos de la instalación. Y los elementos constructivos los podremos ver sobre el teléfono. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Como indicado, tendríamos que ir a ver los elementos constructivos. En primer lugar, los recintos que nos dirán que están todos sin revisar. ¿De acuerdo? Al crear una nueva obra, es imprescindible tener que definir la altura del plano de trabajo en cada recinto. Y las propiedades constructivas de cada elemento. ¿De acuerdo? Podemos diseñar esta información tanto en la paleta de elementos como en el árbol. Recomiendo utilizar el árbol, puesto que permite visualizar cada elemento constructivo donde está ubicado. Bueno, voy a... Como veis, tenemos aquí diferentes opciones de visualización. Y si yo señalo un dormitorio, me va a indicar que es ese... A ver... ¿Un segundo? De acuerdo. Nos indica que es ese recinto o ese tipo de recinto está ubicado en esa zona de la vivienda. Aquí lo que están apareciendo son los tipos de recinto. Es decir, cuando un recinto es del tipo oficina, la altura del plano de trabajo va a ser igual para todos los recintos del tipo oficina. ¿De acuerdo? Es importante destacarlo. Habitualmente los programas que... Si habéis utilizado algún otro programa de diseño de redes inalámpricas, no permiten ajustar este plano de trabajo. Nosotros, con la capacidad del modelo BIM de la lectura de recintos y de la lectura tridimensional de edificios, podemos definir esa altura del plano de trabajo en función del tipo de recinto. En función del tanto que vamos a medir. Pongamos el caso. Si considero que voy a medir una biblioteca y mis usuarios lo van a utilizar en... ¿Un segundo? Y considero que mis usuarios van a estar sentados en una mesa a una altura del plano de trabajo de 0,8, que sería una mesa estándar, pues voy a poner que en ese tipo de recinto quiero medir a 0,8 el plano de trabajo. Si, por ejemplo, consiguieron una sala de espera que va a estar la gente de pie y la única utilización a lo mejor son móviles y el usuario lo tiene a una altura, por ejemplo, de 1,2 metros con respecto al suelo, pues puedo definirlo en el programa. De esta manera, pues independizamos las plantas de los recintos y cada uno tiene sus propias propiedades. Por ejemplo, yo aquí tengo la altura del plano de trabajo que la puedo editar. Tendría que hacer este paso para cada uno de los tipos de recinto. Y luego con respecto a los muros. Como veis, depende de lo que se eleccione, en la vista al 3D me aparece sobre impresionado cuál es el elemento constructivo. Ese tipo de elemento constructivo estará en esta parte del edificio. Como hemos considerado un ejemplo muy básico que es una vivienda unifamiliar, pues quizás no es tan apreciable, pero en obras grandes, pues nos indicaría, por ejemplo, una obra de cuatro plantas. El cerramiento, si fuera igual en todas las plantas, pues nos marcaría todos los elementos constructivos. Bueno, y para editarlo, nosotros ofrecemos unos valores por defecto de atenuación, ¿de acuerdo? Que en función de si es un muro, si es cubierta, si es forzado, si es solera o puerta. ¿De acuerdo? En este caso vamos a utilizar los valores por defecto. La azotea tiene 15, por ejemplo. Y estos valores pueden ser editables. Es decir, nosotros en CIPE ofrecemos una solución que la damos por defecto, pero el usuario puede modificarlo. Que esta es una de las grandes ventajas de trabajar con un modelo PIM. Luego tenemos la puerta de entrada, puerta de paso, puerta del salón y las ventanas. ¿De acuerdo? Una vez que tuviera definido todos los elementos constructivos de la obra, tendría que definirme los tipos de emisores. Es decir, los tipos de puntos de acceso inalámbrico que quiero incluir en la obra. ¿Veis? Yo primero tengo que crearme un tipo de emisor y posteriormente insertaría un emisor dentro de la obra. Primero genero un tipo de emisor, le añado una referencia, por ejemplo, AP1. Y le añado las frecuencias de trabajo, que tendrán una potencia mínima y máxima. Actualmente el programa únicamente tiene definida la potencia que tiene el emisor. En futuras versiones queremos incluir el diagrama de radiación para realizar un cálculo mucho más realista. Aquí podría añadir la segunda banda de frecuencias e indicarle que, por ejemplo, trabaja desde 0 a 23. La potencia mínima habitualmente es 0 en los equipos de fabricante. Sí que es cierto que hay que incluirlo, puesto que cuando queramos incluir el emisor en la obra, tendremos que ajustar la potencia de emisión de este equipo. Una vez que acepte, ya tengo creado mi emisor. Mi tipo de emisor. Ahora, quiero insertar ese emisor en la obra. Entonces, tendré que, por ejemplo... A ver, perdón. ¿De acuerdo? Me voy a crear mi afterpoint. Y puedo elegir a qué altura lo quiero ubicar. Es decir, aquí elegiría el tipo que he creado anteriormente por si, por ejemplo, tengo distintos tipos. Luego, aquí ajustaría la potencia, que puedo regularla. Y luego, aquí ubicaría a qué altura quiero disponer este emisor. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo por efecto a 0,8. Y lo voy a ubicar, por ejemplo, aquí en el salón comedor. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos ubicado el emisor. Podría insertar todos los que quisiera. Aquí, si tuviera distintos tipos de emisor. Por ejemplo, si quiera otro nuevo. Podría... AP2. A la hora de insertar un nuevo emisor, podría elegir el AP1 o el AP2. ¿De acuerdo? Siempre habría que poner una referencia para que luego en los listados aparezca esa información de manera correcta. Siguiente paso. Ya tenemos definido la configuración general de la obra. ¿En qué frecuencias voy a medir? Es decir, los elementos constructivos, sus características. Tendría ya ubicado un emisor o los distintos emisores y nos quedaría ubicar los receptores. Es decir, los receptores serían los puntos de medición. Estos irían ubicados a la altura del plano de trabajo que hayamos definido en los elementos dentro de los recintos por cada tipo dormitorio. Como vemos aquí que está el dormitorio 1, que es de tipo dormitorio, el dormitorio 2, que es de este tipo dormitorio, y el dormitorio 3. Entonces, cuando vaya a ubicar los receptores, o sea, los puntos de medición, van a estar ubicados a la altura del plano de trabajo que haya definido en ese tipo de recepta. Tenemos la opción de incluir estos receptores de manera manual. Es decir, yo puedo ubicar receptores donde yo quiera para hacer la medición, siempre a la altura del plano de trabajo, o puedo utilizar este asistente que me permite ubicar estos puntos de receptión donde yo necesito. Entonces, vamos a utilizar este asistente porque es muy útil y nos ha ubicado distintos receptores. ¿De acuerdo? Distintos puntos de medición donde vamos a medir para generar ese mapa de calor. Entonces, una vez que tengamos esto, podemos realizar el cálculo de la obra y nos indicaría en qué puntos tenemos mayor potencia y en cuáles menos. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la franja de valores y, evidentemente, donde esté más cerca del emisor, del punto de acceso inalámbrico, tendremos mayor potencia. Y, pues, los puntos lilas nos estarían indicando puntos donde tenemos menor potencia. ¿De acuerdo? Cosas a destacar. Bueno, evidentemente, la vista en plantas es lo que utilizaríamos luego para exportar el listado. Es decir, esta vista en planta que se ve aquí en el 2D es la que luego saldría plasmada en el PDF de salida de resultados. Esta información también se puede visualizar en el 3D. Como veis, al darle a actualizar el 3D, esta herramienta nos permite actualizar, si se ha realizado algún cambio en la obra, nos permite actualizar el 3D. Como veis, podemos visualizar en el modelo tridimensional los distintos valores que hemos obtenido. ¿De acuerdo? También, en la vista en planta, podemos visualizar en vez de ISO valores, ISO líneas para el que se aclare mejor de esta manera. Personalmente me gustan más los ISO valores. Y, bueno, también tenemos otras herramientas que habitualmente se utilizan, que utilizamos en ZIPER para mover, copiar y tal. Esta es una de las más características que se ha sacado actualmente con la modelo PIM, en la que podemos elegir dónde está ese emisor y nos lo marca. Ahí nos marcaría dónde está ubicado. Y luego, volviendo a los resultados, tendríamos aquí cuál es el valor que obtenemos del emisor. Es decir, en el caso de que tuvieran distintos emisores, nos quedaríamos con la potencia del que mejor nos llegara, como se trabaja habitualmente, como trabajan habitualmente los dispositivos inalámbricos. Entonces, aquí tenemos la información de resultado. También tenemos, clicando, los distintos valores que hemos obtenido para los distintos emisores. ¿De acuerdo? Qué distancia, qué potencia, con el algoritmo de cálculo empleado. Y luego, la tercera opción que tenemos es, desmarcando la consulta de resultados, tendríamos un panel donde podríamos visualizar la vista tridimensional con respecto a los puntos de acceso. Por qué elementos constructivos está pasando. Tenemos una distancia de 8,1. Tenemos que está pasando por dos tabiques del tipo 14 centímetros. ¿De acuerdo? Que son muros. Dentro de la biblioteca de muros, tenemos el tipo tabique 14 centímetros y estamos pasando por dos. ¿De acuerdo? Que se puede visualizar. Voy a hacerlo en grande. Y podemos ver cómo está pasando por dos muros. Esto es bastante útil para, de cara a realizar un diseño, pues si veo que me está pasando por elementos constructivos que tienen mayores pérdidas, considerar mover el emisor. Y con esta herramienta nos permite saber exactamente por qué muros está pasando. Aquí tenemos los resultados que estamos obteniendo, las pérdidas que se han producido por la distancia, a través de las plantas, de las paredes y las pérdidas totales de propagación de la señal. ¿De acuerdo? Y finalmente nos daría la potencia de señalar el receptor. Como he comentado anteriormente, aquí estaríamos sacando los resultados con respecto a este punto de acceso. Si incluyéramos otro segundo punto de acceso, pues yo podría ir a este punto que he estado anteriormente, a este panel, y visualizar por qué muros está atravesando la señal. ¿De acuerdo? Aquí estoy viendo el access point, el primero que he creado y luego tengo el AP2, que sería el que introducio ahora mismo y me estaría pasando únicamente por un tabique de 14 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces tendría únicamente esas pérdidas y las producidas por la distancia. ¿De acuerdo? Ya únicamente quedaría realizar nuestro diseño, cuando consideramos que está bien, que todo calcula perfectamente, acudiríamos a los listados. El CIP, con la información que ha introducido el usuario en la obra, genera un listado PDF, la cual nos va indicando por cada plano de planta, por cada tipo de recinto, su altura de plano de trabajo y nos da una información de qué potencia mínima y máxima tenemos en cada recinto. También con la vista de los resultados de los ISO valores. Bueno, genera una imagen donde nos indica cuál es la referencia del emisor y cada uno de los recintos. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos la barra de valores. Y finalmente tendríamos un segundo apartado que serían los emisores y nos indicaría dónde están ubicados y a qué potencia están ajustados. ¿De acuerdo? Luego, para completar el flujo de trabajo OpenBIM, tendríamos que exportar esta información. Este programa, CIP de Wilder, lo que permite es exportar la información de la posición de los emisores, así como el PDF de resultados. Entonces, si yo acudo a la exportación, puedo generar un fichero IFC, como he comentado anteriormente, de información de mi obra para adjuntarlo a ese modelo BIM, a ese proyecto BIM que tenemos en BIM ser presente. Puedo añadirle los ficheros, como los listados, por ejemplo. En el caso de que hay otro software de CIP que generan esta información, más información también, por ejemplo, una medición de materiales, pues también los podría ajustar. ¿De acuerdo? Ahora, he generado ese IFC. A ver, tenemos aquí. Y acudiremos a la página web, a BIM Server Center. Y en el momento de que aquí sincronizara, nos podríamos visualizar a la vista 3D esa posición del emisor. A ver si conseguimos que sincronice. Bueno, como veo que no está sincronizando correctamente, ¿de acuerdo? Os voy a mostrar cómo se visualizaría en este mismo proyecto, pero ya una vez exportado y visto correctamente. Ahí podéis ver a vista del emisor dónde estaría ubicado. Esto es un archivo que va indexado dentro del IFC, que sería un GLTF, que nos permite hacer esta vista 3D. Aquí tenemos un ejemplo también que creamos el otro día. Un proyecto que está haciendo Cipe, denominado CipeBoot, con distintos materiales constructivos. Y tenemos una vista en planta de cómo quedaría. Y, bueno, creo que no me ha dejado nada en el tintero. Yo, por mi parte, quedaría concluida la presentación. Habéis aprendido lo suficiente para poder realizar vuestras instalaciones. Y, nada, os animo a que utilicéis el programa y a que utilicéis el resto del programa de CipeBoot. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!